Sábado 31 de Julio Sábado 31 de Julio Charlotte Show Bar presenta Charlotte Show Bar presenta La experiencia retro jamás vista hasta hoy Jamás vista hasta hoy Las melodías de tus recuerdos en una sola noche La música de cuatro décadas han sido convocadas Por tres de los mejores protagonistas del universo retro en Oaxaca En cabina, mezclando totalmente en vivo para ti, llega Carlos Galán, DJ León y Leopardo Coeto Ven a disfrutar del sonido puro del vinil Y de los recursos tecnológicos que harán posible un evento que será memorable Especial de High Energy Te esperamos en Rayón número 602, Oaxaca Centro No te quedes fuera y vive esta experiencia retro como nunca Sábado 31 de Julio Charlotte Show Bar te invita La experiencia retro jamás vista hasta hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!